Bienvenido a este día número 11 del mes de Arias. Aquí tenemos comprimida la semilla de acuario. Vamos a programar acuario. Ya estamos en nuestra recta final. Como siempre, vamos a hacer primero conciencia del signo. Vamos a ver, dependiendo de la influencia misma del signo, qué tipo de desafíos podemos llegar a afrontar en este día y con qué conciencia afrontarlos. A su vez, vamos a ver un nombre de Dios, el número 34. Vamos a ver cómo relacionarlo con nuestra programación y vamos a hacer la meditación respectiva para esta conexión. Bueno, acuario es el último signo de aire que vemos. Como cualquiera de los signos de aire, es un signo intelectual y a su vez espiritual. Veíamos ayer un capricornio que tenía un planeta regente en Saturno, un planeta maestro, y ese planeta pues hacía que las personas aprendieran sí o sí, sea que quieran o sea que no, les iba a enseñar, ya sea por voluntad propia y aprendieran por armonía o fuese porque fuese a visitarlos hasta la casa y con la regla y les pegara y les diera todas las lecciones. Pero que iban a aprender, iban a aprender. Acuario, como tiene el mismo regente, tiene como el mismo funcionamiento, la misma influencia planetaria. Sin embargo, a diferencia del capricorniano, que le gustaba aprender era por la experiencia, por lo físico, pues el acuariano ya aprende es por lo intelectual, por lo espiritual. Entonces podemos ver que el dibujo o el logo que normalmente representa a Acuario en la rueda zodiacal es un jarrón de agua que está vertiendo agua hacia abajo. Normalmente el agua tiene relación con la Torah. La Torah es un código de las leyes que rigen esta creación. Entonces vemos que es un jarrón que está vertiendo sabiduría sobre nosotros. Lo bueno, a diferencia del día de ayer, es que vamos a tener una influencia a querer buscar esa sabiduría por la vía intelectual y no por la vía de la acción, por la vía de lo físico. Así que vamos a poder tener la posibilidad de aprender con armonía. Si ayer teníamos disposición a aprender para no sufrir, hoy debemos tener la misma apertura, la misma disposición para aprender, solo que se nos va a facilitar más. Como esta vida funciona por combinación de roles entre recipiente y contenido, vamos a ver eso. ¿Cómo así recipiente y contenido? Inicialmente, antes de que existiera todo, estaba la luz infinita. La luz infinita creó la primera creación que fue el recipiente de esa luz infinita. Y a partir de esa relación entre recipiente y luz, o recipiente y contenido, fue que empezó a surgir todo lo que vemos después. ¿Por qué? Porque si tú miras la vida, en realidad, en el fondo todo es un recipiente y a la vez es un contenido de algo. Por ejemplo, el vaso es el recipiente del agua y el agua es su contenido. El agua es el recipiente de moléculas de hidrógeno y de oxígeno, y esas moléculas de hidrógeno y oxígeno son su contenido. El portavasos es el recipiente del vaso. Entonces, siempre va a existir toda esta combinación de roles, y si nos vemos ya en un nivel más profundo, nosotros somos un recipiente que contiene un alma. Y como nuestra alma viene de un mundo infinito, y nosotros en realidad éramos el recipiente infinito que se creó al principio, pues nosotros debemos tener en este momento un deseo infinito, porque tenemos capacidad infinita de recibir. Así que, si hoy es un día para desear, recibir, para abrirnos a recibir, y ya te voy a decir cómo abrirnos a recibir de forma infinita. O sea, que nos cabe todo, nos tenemos que abrir simplemente a que nos lleguen las cosas en la vida, porque nos cabe todo. Somos ese recipiente infinito. Hay una cosa con el acuariano, que tiene que ver un poco con esa naturaleza de que tiene un planeta maestro, de que le está cayendo la sabiduría del cielo, de que es muy intelectual y espiritual. Y es que tiene tendencia a decir, yo sé, o yo ya lo sé. Entonces, como que esa arrogancia de intelecto hace de que no se abra a los demás, de que no se abran nuevas perspectivas, y que siempre tenga una respuesta para todas y nunca se la hayan pedido. Entonces, hoy vamos a tener tendencia a eso, como a no escuchar a los demás, a no tener la predisposición de aprender de otros, sino al contrario, como a querer darles respuestas a la vida de los demás, pero como a querer creer de que solo o por sí mismo es más que suficiente para lograr las cosas. Y sí, el acuariano a nivel individual es muy completo, pero ese es un error, esa tendencia de no apreciar las cosas de los otros y creer que ya me lo sé todo, es una tendencia que vamos a tener a lo largo del día, así que te recomendaría estar abierto a escuchar a los demás, estar abierto a aprender de otros, no estar tan metido en la individualidad, no porque no tengas la capacidad. Hoy vas a tener una sensación de que vas a poder con todo. Aquí la diferencia o lo que te pido es que permitas que otros entren porque los demás no tienen mala intención, no quieren menospreciarte, lo que quieren es ayudarte genuinamente. Entonces, para que tengas en cuenta esta tendencia que vas a tener a lo largo del día y lógicamente por esa misma tendencia vas a olvidarte de la perspectiva del otro, o sea, vas a estar muy ensimismado en tu propia perspectiva, así que otra de las cosas que te puede ser útil es ser más empático, utilizar eso de ponerse en los zapatos de los demás, ver cuál es su perspectiva. De hecho, hay un concepto de punto medio en el cual si tú quieres resolver cualquier problema, primero tienes que entender que el problema existe porque hay dos contrapartes, o sea, hay dos partes que están opuestas una a la otra y cuando uno se acerca a la otra, asumiendo que, digamos, si tú estás en el lado A y estás peleando con el lado B, si estás en ese lado A, asume de que es tu culpa todo, asume que tienes toda la culpa porque pues en el fondo si estás metido en un problema es porque tú estás en la predisposición de ese problema, así que si asumes eso y te acercas hacia el otro lado, asumiendo de que tú eres el equivocado, así tú no seas el equivocado, simplemente es el ejercicio mental y te acercas hacia el otro para ver su perspectiva, en ese punto llegas a lo que se llamaría entre comillas el punto medio, es como cuando en la película Matrix 4 están sacando a Neo del mundo y están como en el baño de un tren y el portal es muy pequeñito, entonces el tipo que los estaba ayudando les dice, esto es cuestión de perspectiva, si se acercan más al espejo van a verlo más grande, entonces aquí lo mismo, se pueden ver las cosas pequeñas o lejanas, pero si nos acercamos más y realmente lo hacemos con la perspectiva de intentar ver qué es lo que el otro está viendo, vamos a encontrar el punto medio que es el punto en donde está el beneficio para todas las partes y donde está la solución del problema, pero inicialmente tendrías que asumir esa entre comillas responsabilidad de que tú eres el equivocado, así tú tengas la razón y pues si vamos a tener esa influencia de sabiduría de Acuario, pues entre más sabiduría tiene una persona, más responsabilidad tiene. Bueno, dicho todo esto, nos corresponde meditar en el nombre número 34 de Dios, de derecha a izquierda, letras Lamed Hei Jet, este es un nombre en sí que trae consigo la autoanulación. Si hay algo que yo te puedo decir después de toda la espiritualidad que he aprendido en el último tiempo, es que si hay algo que resuelve los problemas en el mundo, pero problema puede ser cualquier cosa, enfermedad, discusiones, que las cosas no estén saliendo como tú esperas, cualquier tipo de mal, cualquier tipo de problema se resuelve de la siguiente manera, o sea, es como la base, y es que te autoanules, que te saques tú mismo de la ecuación y que te pongas a hacer algo por los demás, por el beneficio de otros, aun si eso no te renta ningún beneficio a ti, simplemente es, tú lo haces, es con la intención de darle algo a los demás. De esa forma, el 99% de los problemas se resuelven solos, porque la única razón por la cual existen esos problemas es porque tú estás ahí en el medio alimentando la energía de esos problemas. Por lo mismo, al autoanularte y al salirte de la ecuación, por decirlo así, y obviamente despejando tu mente totalmente y enviando el enfoque total a beneficiar al otro, a hacer cosas por el otro, vas a ver que el problema se muere porque no tiene quien lo alimente y se va a resolver solo. Entonces, por ejemplo, digamos que tú estás en tu empresa y como que las ventas de esta semana han estado graves, han estado bajitas. Entonces, normalmente lo que el sentido común de la gente dice es, no, tienes que enfocarte, tienes que llamar más y demás. Lo que recomendaría la Cábala es, olvídate un momento de eso, ve y haz algo por los demás, no sé, inscríbete en dos horas de voluntariado y ve a un comedor comunitario a servir comida, algo así. Y vas a ver que después de que pasó el tiempo y que estuviste enfocado en darle a los demás algo, cuando termines y cuando probablemente ya se te haya olvidado el problema, vas a recibir una llamada de un trabajador tuyo o de algún cliente tuyo y te va a pedir un servicio o productos equivalente a una facturación que era lo que necesitabas para esa semana. Va a pasar o si tienes una discusión, haces lo mismo, o sea, te sales, haces algo por el otro y vas a ver que después o te llega a ti la inspiración o le llega a la otra persona y van a querer ambas partes concretar y cambiar las cosas, resolverlo de una forma muy pacífica. Entonces, este nombre nos lleva a esa autoanulación que nos permite romper el ego. El ego sería como ese amigo que nos protege en sí, es como un guardaespaldas, pero es el amigo que no quisiéramos tener o que no quisiéramos que nos protegiera de la manera en que lo hace. Porque imagínate que tú vas caminando y vas a atravesar una calle y por alguna razón no miraste hacia los lados y no te diste cuenta que venía un automóvil a toda velocidad y obviamente tú vas a cruzar y si cruzas, pues te vas a chocar. Entonces, si vas con tu amigo y ese amigo que sí se dio cuenta de que el coche venía a toda velocidad, llega y te empuja o te hace zancadilla y tú caes contra el piso, te das un golpe terrible, te sale un moretón en la cara o donde sea y esa es la forma en la que ese amigo te salvó la vida. O sea, en vez de cogerte del hombre y decirte espera que viene un automóvil, el tipo te tumbó al piso, te hizo golpear, pero te salvó de una muerte segura. Ese es el ego. El ego nos protege de esa manera, nos hace meternos unos totazos para evitar de que la luz a la cual nos estamos acercándonos que. Y lo que tiene el ego, pues aparte de querer protegernos, es que son capas que nos impiden acceder a niveles de entendimientos superiores, como a su vez impiden que el recipiente reciba más luz, por consiguiente. Así que parte de la autoanulación es que si recuerdas que nosotros somos ese recipiente de luz infinita y que tenemos capacidad infinita de recibir, es que eliminemos toda capa de ego que haya sobre nosotros, sobre nuestro recipiente y que impide que más luz, que todo ese infinito que somos capaces de recibir llegue a nosotros. Ya sea que se manifieste en intuición, en intelectos o, ¿por qué no? En cosas materiales que dentro de ellas, porque las cosas materiales también son recipientes de luz divina, de luz infinita, pues que nos lleguen esas cosas materiales. Así que autoanulándonos, rompiendo nuestro ego, es que podemos hacer todo lo que ya hemos dicho hasta ahora y esa es la mentalidad y la conciencia con la cual vamos a meditar en este nombre. Así pues, nos ponemos en posición, plantas de los pies sobre el suelo, vamos a estar sentados, vamos a estar en una postura recta, cómoda, relajada, sin tensión, vamos a poner nuestras manos abiertas, palmas hacia arriba, mano izquierda sobre rodilla izquierda, mano derecha sobre rodilla derecha y conforme vamos respirando, la conciencia con la que vamos a inhalar es que entre luz infinita, luz de entendimiento, una luz que quite y vaya anulando y vaya rompiendo toda capa de ego que esté alrededor nuestra para permitirnos abrirnos a todo lo que la vida nos quiere dar y cuando exhalemos vamos a sacar todo ese ego que se está quebrantando, que se está resquebrajando, lo vamos a ir sacando con nuestra exhalación, entonces inhalamos, deseo de autoanulación, ruptura de ese ego y exhalamos al desecho de la ruptura de ese ego, o sea, de ese ego. Cerramos nuestros ojos y vamos a iniciar con la respiración para decirle al cuerpo quién está en control y obviamente sin olvidar la conciencia de la que acabamos de hablar. Entonces vamos, primera, segunda, tercera, Mientras seguimos respirando, seguimos manteniendo la conciencia, vamos a salirnos de las limitaciones de lo físico, nos vamos a imaginar fuera de este planeta y vamos a imaginar que aparece una estrella de David, un mague en David de oro, brillante, fulgurante, poderoso, imponente, de grandes dimensiones y que está ahí, que aparece, en ese espacio y nosotros vamos a estar dentro del hexágono, o sea, dentro de la parte central de esa estrella. Solamente que no vamos a estar con nuestro cuerpo físico, sino el ser de luz que está dentro de nosotros, ese ser de energía infinita. frente a nosotros va a aparecer una estrella de David de las mismas dimensiones que no es la estrella en la que estamos dentro, el mismo brillo, el mismo poder, imponencia y demás. Y en el centro de esa estrella van a aparecer las letras de derecha e izquierda, primero llamamos a la letra LAMET, todas las letras en blanco brillante, vamos letra LAMET, letra G y al centro, y a la izquierda letra G. ¿Cómo se activa ese nombre? ¿Cómo va eliminando capas de ego dentro de nosotros? Y ahora sobre cada una de las letras va a aparecer una LAMET como si fuesen velas, esa LAMET no le hace daño a las letras, por el contrario, potencia su efecto, potencia su aura. Y ahora esas LAMET se vuelven una sola, lo cual potencia aún más ese poder de ese nombre. Y ahora esa LAMET sale desprendida en una LAMARAD hacia la punta de la estrella de David donde está el nombre. Desde esa punta va a salir disparada esa LAMARAD hacia la punta de nuestra estrella. Y desde la punta de nuestra estrella va a ingresar por la parte superior de nuestra cabeza y va a inundar nuestro cerebro. Sentimos como inunda cada vez más nuestro cerebro. Un fuego, una aura que no nos daña, por el contrario, nos potencia. Ahora baja hasta nuestro corazón. Sentimos como baja, sentimos como inunda el corazón. Y finalmente va a bajar hasta nuestro hígado. Sentimos como baja, como inunda nuestro hígado. Y conforme va inundando el hígado, imprimimos la orden en nuestro cuerpo de que eliminamos toda tendencia al ego, todo ego, que nos está impidiendo entender, que nos está impidiendo abrirnos a todas las cosas maravillosas del mundo, a todas las personas, a todo el intelecto, a toda la luz. Decretamos eso, decretamos apertura. Ahora sube hacia nuestro corazón. Sube hacia nuestro cerebro. Y ahora en una alternancia rápida de corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, va a subir y bajar, subir y bajar, vamos. Ahora va a salir expulsada por la parte superior de nuestra cabeza hacia arriba y va a crear una nube inmensa sobre nosotros. Esa nube van a caer unas gotas que nos van a imantar con luz infinita, que van a eliminar cualquier capa de algo que nos esté impidiendo hablar, nos esté impidiendo ver, entender todo que nos esté impidiendo recibir. Y vamos a compartir esa sensación con los demás. Vamos a imaginar que el planeta Tierra aparece frente a nosotros y desde nosotros va a salir una luz de color violeta a cubrir ese planeta, todo lo que tiene en sí, sus habitantes y demás. Y conforme va cubriéndolo tenemos conciencia de que compartimos a los demás esa apertura. Mantenemos esta sensación de apertura, de eliminación de ego y para imprimirla aún más vamos a hacer dos respiraciones profundas. Primera. Segunda. puedes abrir tus ojos cuando te sientas preparado o preparada. Te agradezco mucho por acompañarme en esta meditación. De verdad, espero que sea un día en que recibas todo lo que la creación tenga para darte. Ya mañana tenemos nuestro último signo. Muchas gracias por haber resistido hasta acá. Yo sé que no es fácil, que requiere cierta disciplina. Así que muchas gracias.